¡Hola! Soy el Padre Raúl Azbún y quiero compartir contigo una sencilla reflexión sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un protagonista permanente en toda la historia de la salvación. Aparece Él como el protagonista de la creación del mundo, como el protagonista de la creación del hombre, aparece también en la vocación de los grandes profetas, sacerdotes y reyes. El Espíritu Santo es el responsable de la concepción de Cristo en el seno inmaculado de la Virgen María. El Espíritu Santo es quien lleva a Cristo al desierto y quien lleva a Cristo al holocausto de la cruz. Y el Espíritu Santo bajo la figura de sangre y del agua brota desbordante y generoso a partir del corazón de Cristo traspasado en la cruz. De ese Espíritu Santo vive la iglesia desde el acontecimiento del cenáculo. De ese Espíritu Santo vives tú. Sin el Espíritu Santo tú no eres. El Espíritu Santo es el aliento de tu vida. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo te ha sido regalado como amor de Dios que vive en tu corazón. Tú eres un templo vivo del Espíritu Santo. Escúchalo, acógelo en un silencio orante, déjate conducir por él. Aquellos que se dejan conducir por el Espíritu, esos son libres, esos conocen vida y vida eterna.